A construir un escenario de impunidad al declararse como presunto candidato a la presidencia de la República, al Partido Nacional, y todo lo que ha hecho, todas las malas acciones de gobierno, pues las quiere justificar y quedar como una víctima de las campañas que se le dían en el ciclo. ¿En ese sentido, el PT va a actuar en alguna acción, alguna demanda o algo por cuestiones de tiempos adelantados? Nosotros ya iniciamos una serie de denuncias, lo que pasa es que el Consejo Estatal Electoral tiene dos códigos. Uno que es el real, el que está aprobado por el Congreso, y otro que fabricaron consejeros electorales, donde los partidos quedamos en estado de indefensión, porque hoy cuestiona el mismo Consejo la validez del código, de los anexos al código electoral. Y entonces nosotros pusimos denuncias por actos adelantados de campaña, por ejemplo, el que hubo en el Estadio Sonora antes del informe del gobernador, que fue una reunión de panistas para promover la precandidatura de Javier Gándara y de Damián Cepeda. Y por otra parte, los de algunos criistas y algunos otros del verde ecologista están ya en plena promoción. Y bueno, pues habrá que ver bajo qué código electoral lo vamos a hacer, para también actuar en consecuencia con el gobernador del Estado, porque él es el principal promotor. ¿Hay algún mensaje en especial a la recién nombrada o que acaba de tomar protesta la presidenta del Consejo, Sara Blanco, para que actúe con apego a derecho o con el código que debe de ser, como mencionas tú, Jaime? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es un exhorto a los partidos políticos, a todos, para que tengamos respeto sobre las resoluciones que toman los consejeros. Los mismos consejeros son los que han ido al Supremo Tribunal Electoral a que les definan cuál es el código que corresponde. Entonces, creo que es una de las primeras acciones que toma la presidenta Sara Blanco. Y bueno, pues que lo definan, pero que lo definan ya, porque en la misma tablita está ella y en la misma tablita estamos los partidos políticos. Ya hay, de este, a la luz pública, vaya, actos anticipados de campaña, el chau se llevó una cabalgata y el único suspirante o aspirante que fue, fue Javier Ganda. Bueno, con el gobernador, ¿no? Ahí avalando, dándole el aval al gobernador. Pues Dios quiere y nos los cuide, porque una caída y por ahí ya no hay refacciones. Y por otra parte, pues no dejan de hacer actos anticipados de campaña. Hay que revisar la prensa como cada semana van con el argumento de que van a abimar o a llevar o a acercar, porque de todos esos apoyos hablan de la Fundación Gándara Fernández y luego hablan en la misma nota de que fueron a hacer visitas domiciliarias a las poblaciones. Yo creo que, pues habrá que ver qué sucede más adelante. Ojalá y que el gobernador logre recomponer su método tan torpe de hacer política, donde está enfrentado ya con todos los sectores, hábles de Canacintra, Canaco, transportistas, usuarios, malnacidos, contra el agua. En fin, pues si esas campañas que ha tenido, que ha hecho, no han sido otra cosa más lo que bravuconadas y picapleitos, pues eso le vaya a servir para ser candidato a la presidencia del Tentano. ¿El mensaje a Sara Blanco sería que alcune con...? El mensaje a Sara Blanco y a todos los consejeros es que se apeguen a derechos. Lo que no pueden hacer es apegarse a derechos porque no saben qué código electoral es el que realmente prevalece en el Estado.